Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones, de paloma como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías, del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Hoy estamos celebrando esta fiesta de la presentación del Señor, también conocida como la Virgen de la Candelaria, las candelas, la luz, lo que ilumina. Esto siempre la geógrafa, es decir, el autor sagrado, la comunidad cristiana, que reflexionaba en el aspecto litúrgico de nuestra celebración, porque estos son signos importantes, que significa mucho para nosotros. La luz, eso que se enciende, es en realidad la propia fe. Esa es la fe, pero fíjense que esa lucecita que se enciende es muy frágil. En el bautismo nosotros hemos recibido esa velita, y cuando los padrinos entregan esa velita a ese niño, a esa niña que se bautiza, justamente le estamos entregando la propia fe. Pero, Ñandé, que esa fe es tan frágil, e incluso nosotros ya en nuestra experiencia, si vamos a mirar nuestra propia vida, estamos en la juventud, estamos en la adolescente, estamos en la... Que se les ha apagado esa velita, justamente porque la fe es muy frágil. Entonces, oñimbolque, oñimbolque, venían de Yara. Esa luz y esa fe que han recibido en su bautismo, entonces no lo están llevando al tapete, no lo están llevando en la propia vida. Y entonces, no solamente porque decimos que no creen, sino que porque, sobre todo, esa luz que tendría que iluminar, viene el segundo elemento, que es la acera, tendría que hacer que se desegaste nuestra vida por los demás. La vela tiene esa característica, ¿verdad? Que tiene la acera, la acera. A cuanto más en de, petatá, es decir, tu propia fe. Cuanto más encendemos luz, cuanto más nos entregamos por los demás, ciertamente que nuestra acera, es decir, nuestra vida, se derrite por los demás. Eso quiere decir generosidad. Esa acera de esa vela significa la generosidad. El cristiano, cuando verdaderamente tiene fe, cuando verdaderamente se entrega al Señor, cuando verdaderamente entiende cuál es su vocación del seguimiento de Jesucristo, se dona a los demás. Por eso que esa vela es tan interesante cuando se nos entrega como niños, como un símbolo, simple símbolo, evidentemente, de lo que significa todo nuestro caminar cristiano. Y al mismo tiempo se acuerdan que esa vela, mirándolo así, tiene el famoso pábilo, ¿verdad? Y ese es justamente lo que los padres de la iglesia le llamaban la oración, la oración. Es decir, cuando nosotros entendemos que ese hilito que atraviesa toda esa acera, entonces tampoco se puede encender. ¿Se dan cuenta? Que para que se encienda la fe y para que esa fe nos ayude a desgastar la vida por los demás, necesitamos ese pábilo, ese hilito que atraviesa toda nuestra vida, esa peajera oración. Va a ser muy difícil que iluminemos a los demás. Y porque justamente nosotros no lo estamos llevando profundamente con convicción, esa presencia de Cristo. Aquí en esta lectura del día de hoy, aquí le encontramos a Simeón, ¿verdad? Que justamente llega a entender el día en que le llevan, dice, ellos hacen el día de la presentación y le llevan al niño Jesús también para presentarlo en el templo. Y aquí, este hombre que nos hace la síntesis de todo un Antiguo Testamento, y nos muestra tan claramente que la presencia de Dios ya se ha realizado. La presencia de una encarnación del Dios verdadero que está en medio de nosotros. Y por lo tanto, si él está en medio de nosotros, esa fe tiene que arder. Nosotros tenemos que, ya como cristianos, adherirnos totalmente, porque eso justamente significa la fe. Fe significa adhesión. Fe significa eñe prende, pidamos por nuestro país, pidamos por nuestra familia, para que seamos cristianos auténticos, que iluminemos con esa velita la vida de los demás y nuestra propia existencia. Que así sea.